vengo de limpia bota y tú de estúpido de maricón y de chota y todos ellos lo saben que donde tú duermes todos ellos caben y este maldito idiota yo no soy un idiota es un sol y eso me tropa mira es otro sol tú no te puedes subir un motor me iba a decir lo de fresco porque en realidad que tú eres fresco si le vuelve a topar maldito fresco una sola tabana que te desplega y le damos en tres dos uno tiempo comiendo está comiendo también produciendo y aquí no estamos riendo el más bello y por qué tú te comes el que si no te come el que tiene en el cuello tengo en el cuello yo soy didi el más bello y yo prefiero tener queso en el cuello y no un baúl en el que quepan todos ellos porque ese viento está jorobado como los camellos ay no mata itachi ay ese grajo que más fuerte que cacachi es más fuerte que cacachi tú te tragaste a naruto wow bigobling and del diacho te lo tragaste en teresito tú te tragaste todo enciendos yo me he traído a naruto y al tachi ahí se nota pero el chacra de los otros lo tienen el bajo a boca tuvo una pelota eso en un cuaderno por ahí tiene macota macota como que tiene un físico de limpia bota idiota y fue el zorro de las nueve colas metido en la boca a nadie tú le va a dar un idioma imbécil gordo bestia comer pupú viniste media porque los tenis no te sirven a no porque se lo quito pesado a gilbert ahora mira es que de cotorra aquí te mantienen yo vine en media pero tú no tienes tú le llega lo que te conviene de limpia bota que tú tienes el adn yo lo tengo de limpia bota y tú de estúpido de maricón y de chotas y todos ellos lo saben que donde tú duermes todos ellos caben y chota yo te dije limpia bota lente oscuro de noche y este maldito idiota yo no soy un idiota es un sol y eso me toca mira es otro solo tú no te puedes subir en un motor mira con ese palillo es que el de noche se come la sopa una sopa con palillos tú pareces un bombillo yo lo que combino como sopa con palillos porque yo soy chino pero tú eres dominicano te encanta el manito y haitiano ahora mira la cadena euro récord una compra venta cuánto te dan un refresco un refresco coño bigoblin tú si eres fresco yo voy a decir lo de fresco porque en realidad que tú eres fresco si devuelve a topar maldito fresco una sola tabaná que te desplega una sola tabaná pero si tú me das me va a dejar la cabeza formatea porque esos deos no andan solo cuando vuelva a señalar que tú tienes el odeo como mongolo lo veo como mongolo pero lo tengo bien la suya limpia y tú todo lo veo los diablo no querían y toparte lo que bigoblin tú te bañaste con un torre sucio al menos me cepillo pero tú te cepillas con velja de puertas yo me cepillo con velja de puertas con velja de que toma el palillo para que te saque ese pedazo de tuerca por la boca abierta por la boca abierta qué está pasando con ese abrigo que ya está sudando que fue a practicar porque ni aún así tú vas a rebajar yo te meto mano tú no eres bacano y para que yo quiero agua mamá huevo yo soy un tinaco humano yo soy un tinaco humano yo soy mariposa y antes era gusano antes era gusano que tú eres un tinaco humano tú eres bigoblin duro y que que tú metes mano todos lo sabemos que tú eres un tinaco humano pon el caco para abajo el culo para arriba y vamos a bañarnos yo me olvidó la respuesta eso era porque tú eres un mamagrano yo soy un mamagrano y tu eres 2 número uno y es nudo 1 2 y 3 de o por el culo tú le llegas por el culo tú conoces a nicolás porque ese grajo está más duro y el tuyo está verde es un cocodrilo que tú levanta los brazos y muerde Dios mío bájalo en cóndolo de nuevo ni vale decirte mamá huevo es verdad yo te puedo dar relevo porque tú como que eres de noviembre esa cadena fue la firma de que era para siempre para siempre de noviembre yo creo que tú no llegas a diciembre a ti te van a matar antes por gordo te van a corgar en un estante mira lo que pasa es que tú te desesperas tú corres poco yo te voy a dar vela en tu casa no hay bombillo lo que hay es vela yo soy un cerdo y tú eres una telera yo soy una telera pero ahí adentro cabe entera te dije que te fuera quítate de esos sobacos para que no te mueras de esos sobacos para que no te mueras imagínate si yo te doy con una teta mía afuera te vas a soñar con la torre gemela y vas a durar cuatro años sin ir para la escuela cuatro años sin ir para la escuela y me da es obvio que sueñes con la torre gemela cuando la torre gemela se derrumbaron esos fueron los dos aviones que la chocaron y ahora mira es verdad tú eres duro la rima está más dura yo te lo juro pero que tú no eres más duro la torre gemela fuera de los bomberos que tú la apagaste con el ojo el culo el ojo el culo la apagaste tú con el tinaco que apaga la luz el tinacón ese que tú tienes ahí abajo sirve para bañarse y para matarte el grajo como desodorante oye sirve como todo sirve como spray para la gato ¿sale? ¿que es con Didi Glow? chuchu eso tenito lo pega con un juu tú me hablas de grajo yo no tengo tú tú se tiene grajo deporte póntelo ahí abajo pero como hay abajo a ti no hay brony que decirte que tú tienes grajo el grajo se te ve a ti de lejos tu frente en el espejo él siente tu reflejo es obvio que si tú te paras vas a reflejar no pana es que tú no sabes nada yo te voy a decir la verdad tú te has firmado pero en tu casa no hay estufa y la de Hansingá oh ¿que es verdad la de Hansingá? ¿como diablo no? tú no andabas robando por allá ¿como? se robaron la mesa se robaron la estufa cubiertos platos y cuchara bro tú abusas yo nunca he ido a Boca Chica vi una vez a improvisar en la playita cuando yo fui a la playita Didi Glow me invitó a su casa y en vez de una puerta había trematica había trematica obvio estúpido coño yo no soy de Boca Chica ¿y que tú querías manado? con un hambre del diablo que hubieran ya ni queques y pecados pero mamá yema las casas son de vlog ¿por qué en Boca Chica la hacen con arena? ¿como? y el agua la ponen de techo ay y el huevo parado que tú estás recho ah pero maldito perro por eso es que con rimas yo lo entierro oye como yo me aferro las camas son de madera ¿y por qué que la tuya la hicieron de hierro? hay cama de hierro no lo han escuchado no lo han escuchado si o no está muy gollo Chema ahora mira yo no me atrabanco soy moreno y tampoco blanco es verdad que la base mía es de hierro pero la tuya no sin base en blanco nada más tiene el colchón y el piso está hecho de algodón oye como son ¿cuánto se parece a Donald Trump? a Donald Trump yo quisiera ver esa cama es la que tú te acueta gordón para mí que tú te acueta en tu casa entera y cuando no hay luz te sacan para afuera yo soy bacano en mi casa yo me acueto en cambio en tu casa la familia entera con la mano la cabeza ahí lo que es por ahí y la espalda por aquí la espalda por aquí eso fue un chiste cómo no si te invité a mi casa y la cama tú te la comiste lo que tenía coño es que tú pasas hambre todos los días yo no paso hambre yo como comida pero tú engordaste pero tienes sida tú no tienes sida no me desconcentro no me desconcentro cuidado si te abre el barrigón para que tú entres y puede entrar con todo y tu celular no se le apague el fly y ahí mismo puede grabar tú eres un artista tú te comiste el queso pero hueliste la galletita porque le faltó en verdad pana tú eres Didiglo si yo soy Didiglo la galletita también me la comí pero tú con tu hambre usted no la vio y eso que usted quería verla tú te imaginas esto es loco en franela pero mira y se la acabo en 3, 2, 1 oye mira lo que te voy a decir yo puedo usar franela pero la franela es que te usa a ti porque tú estás tan flaco que tú pareces el gordo de la espada del caballero del zodiaco lo del caballero del zodiaco te lo dije yo a la rubia tú estás copiando y da aco el guapo ni a pasar un mal rato por eso porque él dijo que él era un tinaca que copia la rubia papá yo ni veo tu video yo te vi en google y dije el hombre más feo el hombre que más come guineo el hombre que a Santa Claus le roba los trineos a Santa Claus le roba los trineos y yo soy el hombre más feo pero a ti fariseo en la escuela te comía a todos los niños cuando te daban recreo yo me comía a todos los niños porque eran gratis mi mujer era una capi porque era de la capi yo me comía a los niños y tú en los bolsillos todos los lápiz te lo robaba te lo cogía en la noche y por el día plano o de tría ñames y yautia si yo no lo sabía termine la rima tuya eso es para que tú veas que a mí nadie me tira puya mi gomling diablo te están haciendo bulla pero todo por tu cara y por la barriga el tipo metió la mano como de los venezolanos pero aquí metemos mano esto puede viajar en jet blue o en urano enfoca mi barriga yo soy el gordolito tú quieres nada más te baña el domingo tú conoces al niño el que te lo metió el domingo pero yo creo que soy un criminal los domingos mañana me voy a bañar mañana me voy a bañar y tú nada más te bañas cada vez que te encuentro un lunar mira, cállese la boca y no me haga bulto no me haga bulto te dije que no me haga bulto tú nada más te bañas los días del niño y tú eres adulto los días del niño y soy adulto esta rima así mismo la consulta los días del niño y soy adulto que se puede tirar mal y se le embalan todos los pulpos todos los pulpos y donde tú llegas por el bajo a boca te dicen divino bulto tú eres la pampara porque ese brajo tuyo no se sanará ese brajo no se sanará última como dijo el loco que yo soy la pampara yo soy la pampara pero tú con ese barrigón traga lámpara tiempo duro duro